La cámara es un cuento para dar esperanza a los desesperados. Nada más. ¡Vamos, no te cortes! ¡Coge el bus! ¡Vámonos en marcha! ¡Saludos! Elena Pierce tiene más trabajo para usted en New Haven. ¡Te voy a matar! ¡Tengo algo para ti! ¡Rehitla! Su ADN ha recibido autorización para acceder a los Rats Commons. Por favor, espere mientras activo la puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Saludos! Elena Pierce tiene más trabajo para usted en New Haven ¡Toma crítico, zorra! ¡Ja, ja, ja! ¡En la diana! ¡Ja! ¡Te pillé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso duele! ¡Diana! ¡Diana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Diana! ¡Diana! ¡Otra huesca en el arma! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedes hacer por mí?